Buenas noches a todos, estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno, como todos los jueves es una inmensa alegría para mí estar aquí con todos ustedes, para ponernos en la presencia de Dios, para poder alabarle, para poder cantarle, para poder entregarle esta hora, hora y media que estemos aquí reunidos en su santo nombre. Como les dije, Domingo nos acompaña el día de hoy, gracias Mingo por la ayuda que nos das, Balmo me comentó que no podía venir el día de hoy, entonces Mingo se ofreció, cambió sus planes y está aquí con nosotros, porque la música definitivamente es parte importante de esta prédica. Una prédica sin música y una música sin prédica, creo que las dos van juntas de la mano, entonces gracias Mingo por estar aquí con nosotros. Nos ponemos Señor a tus pies. Te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí una noche más, un jueves más. Bendito y alabado seas, Señor, porque tú nos das la vida y por lo que tú vas a hacer en esta noche con y en nuestros corazones. Nuestras vidas te pertenecen solo a ti, Señor. Y todos los domingos te decimos, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias y gloria siempre y en todo lugar. Y aquí estamos, Señor, para darte toda la gloria de lo que va a pasar esta noche en la casa de Juan Pablo II. Porque todo esto fue pensado para ti. Todo esto fue pensado por ti, Señor. Mingo y yo solamente somos unos instrumentos. Quien va a obrar, quien va a tocar cada corazón, vas a ser tú, Señor. Yo los invito, pues, a que dejen que esta gloria penetre, a que esta gloria toque su corazón esta noche, a que esta gloria se comunique contigo y te cambie. Si sientes algo maravilloso, pues, que así sea, esa lágrima que cae por tu mejilla, ese fuego, ese calor, esa paz. Y si no sientes nada, aunque sea, cree, porque Él está aquí. Él lo prometió. Cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ustedes. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti. Nosotros queremos dedicar el tiempo que nos quede de vida en este mundo, Señor, alabándote, cantándote y predicando tu evangelio, Señor. Llevando tu palabra a quien más lo necesite. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Gloria, gloria a ti, Señor. Santo, maravilloso, excelso y poderoso eres, Señor. Señor, gloria, gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. No te vas a notar, los ángeles suben y te llevan a Dios. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, nuestra iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella rica y compleja, apaga el infierno y disipa el mar. Siente el viento de las alas ahora, confía hermano que ha llegado la hora, esta bendición se celebra mayar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Salmo 23, el buen pastor. Ya ve, mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas. Allí reparo mis fuerzas. Me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temeré, pues tú vienes conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos. Perfumas mi cabeza, mi copa rebosa. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en los principios, ahora y siempre, por los hijos de los hijos. Amén. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alabanza a ti. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Qué bueno es alabarte con tu salmo, Señor. Qué bueno es alabarte con cantos de amor que salen de nuestro corazón. Te alabamos, Señor. En esta noche estamos reunidos en tu santo nombre, Señor, para darte toda la gloria a ti. Porque todo esto es para ti, Señor. Todo esto fue pensado para ti, Señor. Todo esto fue preparado para ti, Señor. Bendito, bendito, bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alabanza a ti. Levanto mis manos. Cierro mis ojos. Para proclamar tu nombre, Dios de poder. Para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos. Una vez más. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Cierro mis ojos. Para proclamar tu nombre, Dios de poder. Para proclamar tu nombre, Dios de poder. Amén. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Sean a ti. Rey de la creación. Rey de la creación. Amén. 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 Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Amén. 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 Cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Cántale con todo tu corazón. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Salmo 143 Súplica humilde Escucha, Yahvé, mi oración, y presta oído a mi súplica. Respóndeme leal por tu justicia. No entres en pleito con tu siervo, pues no hay ser vivo junto ante ti. Me persiguen a muerte el enemigo, aplasta mi vida contra el suelo. Me obliga a vivir entre tinieblas, como los que han muerto para siempre. Y se apaga el aliento en mí, mi corazón por dentro enmudece. Recuerdo los días de antaño, medito todas tus acciones. Pondero las sobras de tus manos, hacia ti tiendo mis manos, como tierra sedienta de ti. Respóndeme pronto, Yahvé, ya que me falta el aliento. No escondas tu rostro lejos de mí, pues sería como los que bajan a la fosa. Hazme sentir tu amor por la mañana, pues yo cuento contigo. Muéstrame el camino que he de seguir, pues estoy pendiente de ti. Líbrame de mis enemigos, Yahvé, pues busco refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, tú que eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por una tierra llana. Por tu nombre, Yahvé, dame la vida. Por tu justicia, Yahvé, líbrame de la angustia. Por tu amor, Yahvé, aniquila a mis enemigos. Pierde a todos mis opresores, porque yo soy tu servidor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te ensalzamos, Señor, con todo el corazón en esta noche. Alaben todos al Señor, que Él es digno de nuestra alabanza. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria, gloria y alabanza a ti, Jesús. Bendito y alabado seas, mi alma te adora y mi corazón te ensalza. Todo mi ser, Señor, te ama. Y se goza de estar aquí alabándote, Señor. Bendito y alabado seas. En esta noche, Dios, queremos pedir tu Espíritu Santo. Nosotros suplicamos, te pedimos con todo nuestro corazón la presencia de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo. Ven. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven y abrázanos. Ven y llénanos de tu amor. Ven e inunda todo nuestro ser de ti. Ven, oh dulce huésped de nuestra alma. Ven, oh promesa del Padre. Y promesa del Hijo. Ven, oh tercera persona viva de la Santísima Trinidad. Ven a morar en nuestros corazones. Ven a morar en nuestra alma. Ven para la gloria del Padre y del Hijo. Ven, Espíritu Santo. Ven. Ven, Espíritu de Dios. Ven que te necesitamos. Ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu, ven. Ven, Santo Espíritu, ven. Ven, Espíritu Santo. Quiero descubrir la verdad. y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad. Ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad. Y libre como un águila a volar. Quiero descubrir la verdad. Y caminar sin miedo hasta el final. Ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu, ven. Toma nuestros corazones. Transformalos con tu poder. Ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones. Transformalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad. Y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad. Ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad. Y no vivir más en la oscuridad. Y volar libre como un águila a volar. Quiero descubrir la verdad. y caminar sin miedo hasta el final. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven. Ven, Espíritu Santo, ven y desata nuestros sentidos espirituales. Ven, Espíritu de Dios, ven y abrázanos, ven y llénanos, ven e inúndanos esta noche con tu amor. Ven y toca principalmente a los más necesitados de ti. Ven, Espíritu de Dios, ven e inúndanos, ven y llénanos, ven y abrázanos, ven y tócanos, ven porque necesitamos de tu santa presencia. Ven, Espíritu de Dios, ven y arropa nuestros corazones, llénanos de ti. Ven y llénanos a aquellos que pasan el día pensando en ti, Señor, pensando en que hoy jueves estaremos juntos reunidos ante tu presencia. Toca esos corazones, Señor, tócalos, que sientan tu amor. Ven y llénanos a aquellos que desean sentir tu amor, tu fuego. Alabado y ensalzado seas, Espíritu Santo. Gloria y alabanza a ti, mi Dios. Yo te bendigo, yo te adoro, yo te alabo con todo mi corazón. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gloria a ti, Espíritu Santo, porque un jueves más respondes a nuestro llamado con tu santa presencia. Vamos a seguir cantándole al Espíritu Santo con todo nuestro corazón. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, 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 lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Y lléname, 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 lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu bondad. Espíritu de Dios, lléname con tu kayben. Friends, lléname con tu espíritu de Dios. Lléname, lléname con tu hermanos, lléname con tu dusiyah, lléname con tu amor. Lléname con tu amor. Espíritu de Dios, Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y llename, llename, llename con tu presencia, llename, llename con tu poder. Lléname, llename con tu amor, llename, llename con tu presencia, llename, llename con tu poder. Lléname, llename con tu bondad, Espíritu de Dios. Bendito y alabado seas, Santo Espíritu de Dios. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos con todo el corazón. Alaben todos al Espíritu Santo, que Él es digno de nuestra alabanza. Alaben y ensalcen al Señor, hermanos. Bendito y alabado seas, Santo Espíritu. Gracias, Jesús. Gracias por enviar el Espíritu Santo. Y gracias, Espíritu Santo, por venir a nuestro corazón una vez más. Reciban todos, reciban todos, reciban todos en el nombre de Cristo Jesús. Reciban el Espíritu Santo. Reciban esa gloria, esa paz, ese amor que sólo Él nos puede dar. En el nombre de Cristo Jesús, reciban su fuerza y su poder. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por venir y derramarte en nuestro interior. Gracias por tu amor. Gloria y alabanza a ti, Espíritu Santo. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, muchas gracias. Muchas gracias por derramar tu presencia en nuestro corazón. Madre Santísima, pido tu intercesión en esta noche, por mí. Ruega por mí, Madre, para que la palabra de Dios que traigo esta noche ayude a todos mis hermanos que me escuchan a avanzar y a crecer en el camino espiritual y de la salvación. Me acompañan, por favor. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sagrado corazón de Jesús. San José. Bueno, pueden sentarse. Muchas gracias. Muchas gracias a los que han venido por primera vez. ¿Cómo llegar a ser santos y cuál es la fuerza de la santidad? Ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo llegar a ser santos y cuál es la fuerza de la santidad? La fuerza de la santidad está en Jesús. No hay más. Solamente Él. En Él encontramos esa santidad que necesitamos. Es Él quien nos santifica. Él es el santificador a través de su Espíritu Santo. No podemos ser santos sin Jesús. La riqueza más grande, el tesoro más preciado que la iglesia católica tiene es la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Sin Él se acaba todo. Sin Jesús en la Eucaristía no habría iglesia. Y eso se anuncia al final. El mismo profeta Daniel lo dice, se quitará el sacrificio perpetuo y la bestia se sentará en el trono. Lean el libro de Daniel, es muy interesante para esos tiempos. Y la real presencia de Jesús es el sacrificio perpetuo. Quien no recibe a Jesús, quien no convulga a Jesús, si es católico yo me atrevería a decirle, no se muera. No se muera nunca porque sin Él quedamos afuera. O mejor dicho, sin Él se quedan afuera. Y los que convulgan, yo les diría, no se les ocurra morirse un domingo que no vayan a misa. Porque no oír a misa es una falta muy grave. ¿Por qué les digo esto? Porque la Santa Eucaristía, hermanos, es el sacrificio que nosotros ofrecemos a Dios en el perdón de los pecados, en el perdón de nuestros pecados. Todas las culturas ofrecen a Dios algo para la expiación de los pecados. Nuestros antepasados ofrecían animales a Dios, ¿verdad? Quien sabe un poquito de historia, sabe lo que les estoy diciendo. La ofrenda debe ser grande. La ofrenda debe ser más grande que el pecado. Ninguna ofrenda hecha por algún ser humano podía satisfacer delante de Dios la ofensa tan grande de Adán y Eva. ¿Y por qué les digo esto? Porque la ofensa de Adán y Eva fue tan grande y grave porque ellos eran espíritus puros. Ellos tenían la divina voluntad. Es por eso que un solo pecado lo sacó de la presencia de Dios. Y similar pasó con Luzbel, con Satanás, que con un solo pecado perdió la gracia de Dios para siempre y fue condenado al infierno eternamente por un solo pecado que se llamó la desobediencia. Ahora bien, ¿por qué Satanás con un solo pecado va al infierno eternamente y es condenado? ¿Y por qué Adán y Eva con un solo pecado no son condenados? Sino expulsados de la presencia de Dios. ¿Por qué esa diferencia? Esto es muy fácil de explicarlo. Porque el pecado de Satanás fue un pecado provocado por él mismo. Por lo tanto, no tuvo tentación exterior. Él quiso ser más que Dios. En cambio, Adán y Eva, ese pecado fue provocado por el demonio. Hubo una tentación exterior. Eva contestó perfectamente cuando Dios le preguntó por qué había comido del fruto. Ella le dice, el demonio me sedujo y me dejé seducir. Me sedujo, me conquistó, me engañó y me dejé seducir, me dejé conquistar, me dejé engañar. Por lo tanto, no fue una cosa que salió del corazón de Eva ni de Adán, sino que salió de la maldad de Satanás por envidia. Porque el hombre, porque Adán y Eva eran hijos de Dios y permanecían en la gracia de Dios. Como les dije, vivían, tenían la divina voluntad de ellos en ese momento. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos pecados tienen? ¿Uno? ¿Dos? Muchos, ¿verdad? El día que ustedes se mueran, salgan de su cuerpo y se presenten delante de la presencia de Dios, ¿con cuántos pecados se piensan presentar? ¿Con cuántos pecados se piensan presentar? La única manera que esos pecados sean borrados es por el sacrificio de Jesús en la cruz, que nos reconcilió con el Padre. Lo acabamos de ver la semana pasada, en la Semana Santa, el gran sacrificio de Jesús por nosotros, por amor a nosotros. No fue con oro ni con bienes efímeros, sino fue con su sangre preciosa derramada en la cruz. Nosotros somos precio de sangre. Fuimos comprados a precio de sangre del gran sacrificio de Jesús en la cruz, ofrecido al Padre por el perdón de nuestros pecados. Precio de sangre. Ese sacrificio se sigue perpetuando en la Santa Eucaristía. Todos los domingos y todos los días en que se celebre la Santa Misa en cualquier parte del mundo. Este es el sacrificio para la expiación de los pecados. Por eso, no ir a misa, para mí, para mí, es no tener que ofrecerle nada al Padre. Cuando uno va a la Eucaristía, le ofrece al Padre la misma víctima que Él me entregó para ofrecerle a su Hijo Jesús. Porque yo le puedo ofrecer una caminata de rodillas, le puedo ofrecer una novena, lo que ustedes quieran pueden ofrecerle al Padre, pero eso no va a ser suficiente. Ese ofrecimiento no es capaz de detener la ira del Padre. Porque cualquier cosa que un ser humano ofrezca se queda pequeño a la expiación del pecado cometido, de nuestros pecados cometidos. Así como Adán era un hombre puro, tuvo que ser por un hombre puro. Y esto lo dicen los padres de la Iglesia. El demonio entró por un hombre, virgen, Adán. Por una mujer virgen, Eva. Por un árbol, el árbol del bien y del mal. ¿Qué dice el libro del Génesis? Comerán de todos los árboles menos el que está en el centro, ¿verdad? El árbol del bien y del mal. Entonces les repito, el demonio entró por un hombre virgen, Adán. Por una mujer virgen, Eva. Por un árbol, el árbol del bien y del mal. Y fue dominado ¿por quién? Por un hombre virgen, Jesús. Por una mujer virgen, María. Y por un árbol, el árbol de la cruz. Las mismas armas. Las mismas armas. El santo sacrificio es lo central de nosotros y lo que nos santifica. Quien quiere ser santo, que es a lo que somos llamados en esta vida, ¿verdad? Quien quiere ser santo tiene que asistir al santo sacrificio de la Eucaristía y no perder el misterio divino que se está perdiendo hoy en día. Cuando el misterio se pierde, se pierde la santidad. Si ustedes estudian la vida de los santos, se darán cuenta que los santos tienen un gran temor de ofender a Jesús e Eucaristía. Un gran temor. Ojo, no dije miedo, dije un gran temor. Es diferente. El amor surge, perdón, el temor surge del miedo. Y esto me parece que lo comenté en la prédica de Cuaresma. El santo cura de Ars decía que los sacerdotes deberían temblar de temor si supieran lo que están celebrando. Santa Teresa decía oh manos sacerdotales, cuán limpias y puras deben de ser para tomar el santísimo cuerpo de Jesús porque es Él el que se hace presente. Olvídense ustedes de que están comiendo un pan cualquiera, están tomando el santo cuerpo del Señor. Y hay gente que lo recibe en las manos. Voy a insistir en eso y pido disculpas nuevamente si aquí hay alguien que lo recibe en las manos. Lo toqué la otra vez en el retiro pasado y aquí hay alguien que me motivó a que siguiera tocando este tema y lo voy a volver a tocar. Y si alguien convulga en las manos pido disculpas porque no es mi intención entrar en polémica. Pero es el santo cuerpo del Señor el que estamos recibiendo y nosotros somos pecadores. ¿Cómo podemos tocarlo con nuestras manos? Nuestras manos no han sido consagradas para tocarlo a Él. Las manos del sacerdote sí han sido consagradas para tocarlo a Él. ¿Qué dice San Pablo? Con conciencia limpia hay que recibirlo. No sea que coman y beban su propia condenación al no reconocer el cuerpo y la sangre de Cristo. No dice el pan y el vino. Dice el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo dice bien claro. El cuerpo y la sangre de Cristo. Es un temor de amor no de miedo. Ok. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes serán novios con sus esposas los que son casados y los que son novios si hay alguien por aquí se citan para ir al cine a las seis de la tarde y de pronto tú sales media hora antes y lo digo porque me ha pasado que coges tráfico o te demoraste un poquito y vas llegando tarde y ya sabes que vas a llegar tarde. Entonces empiezas a tener una preocupación un temor de llegar tarde de que ella se va a quedar esperando de que no se preocupe y qué sé yo. No empiezas a sentir miedo es un temor de fallarle a tu pareja a tu esposa de llegar tarde a la cita ¿verdad? No es un miedo el que sientes es un temor de fallarle. A ese temor me refiero. El amor el amor le obliga a esta pareja a este muchacho a ser puntual para no fallarle a ella para que no se preocupe ¿verdad? Eso es por temor. Ok. Los que son papás ¿ustedes creen que sus hijos los respetan por miedo o por amor? Al menos yo creo que mis hijos me respetan por amor por el santo temor del amor. Los esposos se respetan entre sí por miedo o por temor al amor por temor a fallarle a la persona amada. Yo respeto a mi esposa no por miedo por el santo temor que tengo de fallarle de decepcionarla. Es muy diferente. Nosotros debemos de amar de tal manera a Jesús de tal manera a Jesús que nuestro corazón deba sentir temor aún de recibirlo porque de por sí somos pecadores y porque no sabemos realmente cuán limpia está nuestra conciencia. No sé si me hago si me dejo entender con esta comparación. si ustedes se leen en el capítulo sexto de San Juan completo después de la multiplicación de los panes Jesús dice ustedes me siguieron hasta aquí porque les he dado de comer un pan que les sació el hambre pero les voy a dar de comer un pan que les da la vida eterna. Y entonces Jesús empieza a hablar de ese pan de vida eterna y dice yo soy ese pan de vida eterna que ha bajado del cielo no como sus antepasados que comieron y murieron en el desierto el que coma de este pan vivirá para siempre para siempre Jesús invita a comerlo Jesús nos invita a que lo comamos y hace una promesa en todo este capítulo sexto de comer ese pan los judíos discutían entre sí cómo puede éste darnos de comer su carne y a beber su sangre y aquí quiero ser claros y es un poquito difícil entender esta parte pero quiero ser claro Jesús habló tan claro en la sinagoga de Cafarnaún que ellos los judíos entendieron perfectamente a lo que él se estaba refiriendo acerca de comer su cuerpo y a beber su sangre no era la palabra de Dios como muchos dicen que se refería a la palabra de Dios no porque sí porque sí se refería porque si Jesús se refería a la palabra de Dios los judíos no hubieran comentado cómo éste puede darnos de comer su carne y a beber su sangre hubieran dicho nosotros también leemos las escrituras también las sabemos pero no ellos entendieron perfectamente a lo que Jesús se estaba refiriendo a comer su cuerpo y a beber su sangre discutían entre sí y Jesús les dijo en verdad les digo que si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no tienen vida en ustedes le puso una condición yo les pregunto ¿ustedes quieren tener vida eterna? ¿ustedes quieren tener vida eterna? entonces ya saben lo que tienen que hacer ¿verdad? comer y beber de su sangre y yo sé que aquí hay gente que no comulga pues ya saben lo que tienes que hacer si quieres tener vida eterna y Jesús no solamente hablaba de la vida de este mundo hablaba también de la otra vida está hablando de él mismo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida ¿por qué la iglesia católica ha perdido fuerza en estos últimos años? honestamente se lo han preguntado ¿por qué ha perdido fuerza la iglesia católica en estos últimos años? porque se dejó de valorar a la eucaristía y a la confesión muchas personas miles de personas millones de personas en todo el mundo en todo el mundo dejaron de vivir en los sacramentos ahora queremos vivir según nuestra voluntad y no respetan los mandamientos de Dios y entonces la iglesia pierde fuerzas y seguirá perdiendo fuerzas porque estamos perdiendo el centro que es él todos quieren vivir en unión libre porque es más fácil porque vamos a probar suerte porque vamos a ver qué pasa y no respetan los sacramentos de Dios el demonio les ha puesto una venda en sus ojos una venda que yo también tenía hace muchos años pero me la quité a tiempo porque yo no puedo estar un domingo sin comer sin comer el cuerpo de Dios bueno a los que me conocen saben que yo vengo a misa todos los días yo hace más de cuatro años que no puedo estar un día sin venir a la misa diaria y sin comer el cuerpo de Dios y cuando por trabajo no puedo venir vengo al santísimo y me pongo de rodillas ante él una vez escuchando a un santo bueno leyendo historias de un santo ese santo no recuerdo el nombre pero ese santo decía que nosotros bueno el hombre fue creado imagen y semejanza de Dios somos cuerpo somos alma somos espíritu el día que muramos vamos a salir nuestro cuerpo no va a servir nos vamos a convertir en alma y en espíritu verdad el día de la resurrección final nuestro cuerpo va a ser glorificado ok Jesús en el tabor estuvo completamente blanco con un esplendor una belleza con toda su gloria nuestra gloria decía este santo va a depender de las comuniones que tú has del cuerpo de Jesús que tú has comido en esta vida tu vestido será tan blanco será tan resplendor tendrás una luz tan grande como las comuniones que hayas recibido y si tú dejas de comer el cuerpo de Jesús cómo hacer tu glorificación porque todos nuestros cuerpos van a resucitar el día final algunos para ser condenados otros para ir para el cielo verdad pero él decía bien claro que ese vestido esa brillantez que vas a tener esa gloria que vas a tener en el cielo va a depender de las comuniones que tú hagas en esta vida el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive vida eterna y yo lo resucitaré el último día ¿cuál es el último día? el día que moramos ¿verdad? pero acá también se refiere al día final al día de la resurrección final al juicio final pero un cuerpo que no ha comido la carne y no ha bebido la sangre de Jesús ¿cómo se va a levantar? ¿en qué condiciones se va a levantar? tenemos que estar vivificados en Jesús cristificados en Él les preguntaba hace un momento ¿ustedes quieren resucitar para la vida eterna? pues tienen que comer el cuerpo de Jesús y beber la sangre de Jesús no pierdan más tiempo arreglen su situación y esta condición no es mía la puso Jesús el que come mi cuerpo el que bebe mi sangre tendrá vida eterna esto no es una conclusión mía esto son palabras de Jesús mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él palabras de Jesús y esta es una promesa muy hermosa permanece en mí y yo en Él no hay separación amor de permanencia amor de unión amor de santificación solo en la eucaristía solo en el sagrario nosotros encontramos las fuerzas para vencer toda maldad toda maldad si nuestras rodillas se doblaran ante Jesús de eucaristía si todos reconociéramos que Jesús está realmente presente en la santa eucaristía con todas sus potencias otra sería la historia que estuviese viviendo el mundo en esta época si todos yo sé que ustedes reconocen pero si todos reconocerían que Jesús está realmente presente en la santa eucaristía con todas sus potencias otro sería nuestra historia y las palabras de Dios dicen ante mí toda rodilla se dobla en el cielo en la tierra y en los abismos palabras de Jesús también no son conclusiones mías pero lamentablemente hay gente tan orgullosa tan orgullosa que no es capaz de doblar la rodilla ante Jesús hay gente que no respeta Jesús de eucaristía y con el perdón de ustedes hay algo que yo no entiendo verdaderamente no entiendo y se los voy a decir y se lo comentaba mi esposa hay personas que a mí personalmente me han dicho yo no convulgo en la boca por miedo a contagiarme o a contaminarme pero sin embargo salen de la iglesia y a con todo el mundo se abrazan y se dan la mano no entiendo eso es una falsedad del demonio sinceramente no entiendo y sinceramente me duele el corazón cuando veo eso yo estuve hace unos meses estuve en Los Ángeles y lamentablemente dije el sacerdote dijo seamos no recuerdo la palabra exacta que dijo seamos cautos seamos algo así y no la voy a dar en la boca a todos en la mano para no contagiarnos yo decidí no ir a recibir la comunión porque no me siento digno de tocarlo sin embargo cuando salimos afuera el sacerdote se daba la mano con todo el mundo con todo el mundo yo le decía a mi esposa eso no me parece correcto seamos prudentes esa fue la palabra seamos prudentes a mí no me pareció correcto y para terminar el ejemplo que yo di para los que vinieron a la prédica de cuaresma yo hablé algo de María Magdalena para terminar esa parte esa historia yo decía que María Magdalena dejó todo por Jesús todo ella era de Magdala por eso se le dice Magdalena de Magdala ella tenía mucho dinero ella dejó todo su dinero todo lo dejó por seguir a Jesús y aún así Jesús no dejó que ella que dejó todo Jesús no dejó que la tocara dijo espera espera que no he ido donde mi padre y nosotros que hemos dejado para tocarlo a él que hemos dejado para atrevernos a recibir a Jesús en la mano y para terminar la historia es lo que le quiero decir he estado estudiando mucho a María Magdalena de la cual algún día quiero predicar algo porque me parece esa historia muy interesante dice dice cuenta la historia que en la cueva donde ella estuvo hay unas reliquias de María Magdalena cuenta la historia que cuando ella se le acercó a Jesús para arrasarlo Jesús con el dedo apenitas le tocó la frente apenitas espera espera que no he subido donde mi padre ese pedazo de frente ese pedazo de carne está incorrupto y está allá en Francia lo tienen en una iglesia en Francia y eso ustedes lo pueden buscar en internet yo no les estoy mintiendo o sea Jesús no dejó que ella la tocara y cuánto es la gloria que tiene Jesús que ese pedazo del frente ese pedazo de carne está su cráneo también está el cráneo de ella pero ese pedazo de la frente está incorrupto y ustedes lo pueden ver y buscar en internet y si tienen una buena computadora pueden ver la buena resolución y ahí se va a ver el pedazo de piel que está en la reliquia incorrupto cómo voy a tocar yo a Jesús cómo sólo en la Eucaristía sólo en la Eucaristía nosotros encontramos las fuerzas para vencer toda la maldad toda la maldad si las rodillas se doblaran si todos reconociéramos a Jesús realmente como les dije otra sería nuestra historia pero cuando se pierde el santo misterio y el santo respeto se acaba lo sagrado se acaba lo sagrado cuando los novios pierden el respeto y tienen intimidad antes del matrimonio se acaba lo sagrado entre ellos cuando los esposos se pierden el respeto y empiezan los gritos y los golpes se acaba lo sagrado entre los esposos si nosotros perdemos el respeto a Jesús Eucaristía acabamos el misterio divino y después cómo cómo se lo vamos a enseñar a nuestros hijos que ahí está Jesús si nosotros no somos mismos no somos capaces de respetarlo cómo después lo vamos a enseñar yo estoy seguro y este es un pensamiento mío que lo vine meditando yo estoy seguro que si en este momento Jesús baja aquí se sienta aquí o ahí con su cuerpo si Jesús baja o pasa caminando por aquí yo estoy seguro que si todos nos postramos ante él él haría más obras en nosotros a que si nosotros nos fuéramos delante de él a querer abrazarlo besarlo o querer tocarle su manto yo estoy seguro que si todos doblamos las rodillas él haría más obras en nosotros porque al doblar las rodillas estamos entendiendo que él es entendiendo y aceptando que él es el señor que él es nuestro Dios yo estoy seguro que si todos doblaramos las rodillas él haría más obras en nosotros que al querer ir a abrazarlo o a jalarle el manto o a darle un beso o la mano o lo que sea y eso es un pensamiento mío Jesús sigue diciendo como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre así también el que me come vivirá por mí y esto yo lo he meditado mucho porque no es cualquier comida no es cualquier vida el Padre que me envió yo vivo por el Padre así que el que me come vivirá por mí ¿qué comparación hace Jesús? yo no sé si ustedes entienden la profundidad de este mensaje hace la unión Jesús de él con el Padre y luego hace la unión de él con nosotros y Dios nos ha dado tantos milagros eucarísticos hemos tenido el doctor hace un par de semanas acá nos ha dado tantos milagros eucarísticos para que nosotros creamos que realmente él está presente con su cuerpo y con su sangre y aún así hay mucha gente que no cree que él está vivo y presente en la Santa Eucaristía hay más milagros eucarísticos para esta generación del 96 en adelante lo decía el doctor Ricardo hay más milagros eucarísticos del 96 en adelante que desde la última cena hasta el año 1996 esta generación tan malvada y perversa hay más milagros para nosotros y aún así no creemos y aún así no convulgamos el doctor Ricardo nos demostró con pruebas de laboratorio que Jesús realmente está presente en la Santa Eucaristía un pan que se parte una hostia que empieza a sangrar es el grito desesperado de un Dios para que lo reconozcamos que él está allí y debería realmente debería darnos vergüenza que Jesús tenga que recurrir a estos milagros para que nosotros podamos creer que él está presente realmente nos debería dar vergüenza por fe deberíamos de creer han habido muchos milagros eucarísticos donde los científicos no han podido echar abajo que Jesús está presente en la Santa Eucaristía que la ciencia no ha podido echar abajo que Jesús está presente en la Santa Eucaristía ¿cómo se explica que una muestra de 10 años atrás siga teniendo sangre viva siga produciendo glóbulos blancos que el corazón está vivo y que siga sangrando y ese pan bajado del cielo que es Jesús es el que comemos en la Santa Eucaristía todos los días que venimos a misa de verdad de verdad que después de escuchar al doctor Ricardo no entiendo sinceramente y que me perdonen los que están aquí pero no entiendo como hay gente sigue sin comulgar de verdad pido disculpas pero no entiendo yo este es el pan que ha bajado del cielo pero no como como el que nuestros padres comieron y después murieron el que coma este pan vivirá para siempre ¿qué más explicaciones les puedo dar? las palabras de Jesús están muy claras la muerte no tiene dominio sobre él no tiene dominio sobre él ¿y quién es la muerte? Satanás Jesús se dio cuenta que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo les desconcierta lo que les he dicho ¿qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? el espíritu es quien da vida la carne no sirve para nada las palabras que les he dicho son espíritu y vida pero hay entre ustedes algunos que no creen y esto lo dijo porque Jesús sabía desde el principio quiénes iban a creer y quién lo iba a traicionar y agregó como he dicho antes nadie puede venir a mí si no se lo concede mi Padre y esta frase es muy hermosa y la quiero explicar un poquito más porque la he meditado mucho y me encanta mucho y esta es la conclusión que yo saco puedo que me equivoque pido disculpas pero es la conclusión que yo saco el amor eucarístico el amor a la Eucaristía no proviene del ser humano el amor a la Eucaristía la concede el Padre Celestial nadie viene a mí si mi Padre no se lo concede que tan grande será esa presencia de Dios entre nosotros que el Padre Celestial no se los concede a todos y por eso yo digo dichosos aquellos que aman a Jesús de Eucaristía dichosos aquellos que son capaces de ir y doblar la rodilla y postrarse ante el Santísimo por lo menos una hora diaria dichosos aquellos que doblan la rodilla ante él porque es un don del Padre Celestial es un don del Padre Celestial que los llamó a un encuentro especial con Jesús nadie viene a mí si mi Padre no se lo concede nadie es capaz de ir al Santísimo si el Padre no le concede esa gracia a uno no todos van al Santísimo acabo de venir al Santísimo antes de esa oración habían dos personas dos dos y no son las tres cuatro de la mañana son apenas eran apenas las seis y media de la tarde dos personas no todos tienen ese don el Padre Celestial solamente se lo concede a algunos después de meditar tanto he llegado a esta conclusión y creo no equivocarme no todos tienen esa gracia de doblar las rodillas ante Jesús y sinceramente nosotros católicos bautizados estamos llamados todos a doblar las rodillas ante Jesús de Eucaristía todos sin excepción y si alguno de ustedes no puede ir a la Santa Misa diaria o al menos a la Misa Dominical por trabajo o por el motivo que fuera al menos doblen las rodillas en su casa media hora una hora postranse en su casa y quizás le ocurra lo que le pasó a San Antonio de Padua que estando lejos adorando a Jesús fue arrebatado y llevado hasta el mismo sagrario en que clase de adoración estaría San Antonio de Padua que fue arrebatado de donde él estaba y llevado ante el sagrario para adorar a Jesús puede que les pase puede que no no lo sé y mientras están arrodillados tan simplemente le diganle Jesús yo te amo él sabe lo que pasa en tu corazón él sabe lo que pasa en tu vida no tienes que contarle tu historia porque si le vas a contar tu historia vas a tener que estar arrodillado dos días completos para contarle toda tu historia él sabe lo que te pasa tan simplemente dile Jesús yo te amo y ya está el santo cura de Ars a uno de sus hijos espirituales orando en el templo le dijo bueno lo encontró en el templo y le dijo hijo estás aquí desde las 6 de la mañana y ya son la 1 de la tarde ¿qué haces aquí? y miren la respuesta de este hombre pero apenas él me vio y yo lo vi eso es amor verdadero apenas él me vio y yo lo vi desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde eso es amor verdadero y discúlpeme por lo que voy a decir pero realmente nosotros nos hemos confundido tanto tanto nos hemos confundido que creemos que Jesús de Caoristía se ha convertido para muchos en alguien a quien debemos de pedir dame esto dame esto dame esto necesito esto necesito lo otro tengo este problema aquí y acá pedir 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 si está bien que pidamos porque necesitamos y Jesús dijo pidan verdad pidan y está bien que pidamos y aquí quiero contar algo me quedo en silencio porque a veces pienso no sé si contarlo o no pero bueno yo cuando vengo al Santísimo si es cierto que yo pido si es cierto que yo pido porque necesito pedir tengo necesidades somos humanos necesitamos cosas necesitamos pedir cosas le pido a Dios que me dé la gracia de poder estar parado acá le pido a Dios que me dé la gracia de ser padre y poder guiar a mis hijos muchas cosas le pido pero cuando voy al Santísimo yo voy los días viernes de 1 a 3 de la mañana en esas dos horas que estoy no le pido nada desde que yo llego yo lo que hago es desde hace un tiempo atrás le digo Señor estoy aquí tú sabes que te amo por eso estoy aquí por eso me levanté y estoy aquí porque te necesito y luego lo miro lo contemplo solamente lo miro no le pido nada más yo le digo Señor si te vengo a pedir voy a estar acá las dos horas pidiéndote cosas porque tengo muchas cosas por qué pedir si vengo a darte las gracias tengo que estar acá las dos horas arrodillado dándote las gracias porque tengo 47 años por darte gracias y que yo siga vivo acá no he venido a pedirte y no he venido a darte las gracias he venido a contemplarte y si tú quieres Señor solamente si tú quieres aquí está mi hombro ven y échate acá que yo te voy a consolar solamente si tú quieres Señor y me quedo mirándolo y nada más en silencio y no le digo nada más no rezo no hago el rosario porque tengo otro momento para hacer el rosario tengo otro momento para pedir tengo otro momento para darle gracias esas dos horas solamente eso es lo que le digo Señor te amo estoy aquí tú estás en la cruz estás sufriendo por nuestros pecados yo estoy aquí para consolarte si tú quieres y tú crees que este hombro es digno de consolarte aquí está mi hombro pues nunca he sentido nada sobre mi hombro para saber que Jesús me ha hecho saber que se está apoyando nunca he sentido nada pero con decírselo me llena el corazón y me paso las dos horas solamente mirándolo mirándolo y mirándolo que a veces me he dormido sí a veces me he dormido pero antes de dormirme le digo lo que les acabo de comentar y no le pido nada más para eso tengo otro momento para hacer mi listado de pedidos y agradecimientos una vez conversando con otro adorador que no viene al caso decir su nombre me dijo yo voy tal día al santísimo y me dice y a veces siento que voy porque me toca y yo muy amablemente le dije pues mejor ya no vengas más y me quedo mirando todo serio así me veo como que molesto o sea ¿por qué me dices eso? yo le dije pues si tú vienes porque yo le digo ¿qué pasaría si tu mujer te dice perdón con el perdón de los niños ¿qué pasaría si tu mujer te dice pues yo voy a estar contigo porque te toca? ¿te gustaría que tu mujer te diga eso? no ¿verdad? y se quedó callado y se quedó pensando y intencionalmente yo le dije me tengo que ir y lo dejé pensando en esa frase lo dejé pensando después nos volvimos a encontrar yo pensé que estaría molesto conmigo pero no simplemente me dijo Gustavo apenas tú me dijiste eso eso me puse a pensar y me fue al santísimo se me salieron unas lágrimas y le pedí perdón a Dios porque yo sé que debo venir porque quiero venir y estar con él no porque me toca pero me quiero aclarar es tocar es el turno no es tocar es tocar a ver la interpretación oh porque a veces interpreta me toca pero no es mi turno es mi turno de que voy solamente porque me toca y claro sí sí por compromiso por compromiso exacto no por amor ¿verdad? gracias por la creación le dije bien claro no me respondas lo que te acabo de decir tan solo piénsalo dos semanas después me volví a encontrar con esta persona y me dijo lo que se acabo de decir si tú vas al santísimo como dice Mingo porque te toca porque estás apuntado por compromiso mejor no vayas hazlo porque realmente quieres ir e hincarte delante de tu creador de tu salvador de tu redentor del amor de los amores eso es una diferencia muy grande la sinagoga de Cafarnaún estaba llena repleta y Jesús estaba predicando de este tema que estoy hablando muchos de los discípulos se fueron y al final se quedaron solamente los doce y Jesús le preguntó ¿ustedes también quieren marcharse y dejarme solo? yo me imagino que debe ser una pregunta muy difícil para Jesús en ese momento Jesús vio marcharse hombres mujeres niños gente a la que él les había hecho milagros a la que él les había sanado y los vio que estaban desfilando se estaban yendo ¿por qué? porque les había dicho que tenían que comer su cuerpo y beber su sangre para tener vida eterna yo he meditado mucho en este pasaje también y me imagino el dolor de Jesús al ver después de haber sanado a tanta gente que lo dejen solo solamente porque él dijo estas palabras que dolor tan grande y yo imagino que los doce quizás de repente también quisieron irse pero le faltó valor para irse porque Jesús le preguntó ¿ustedes también quieren dejarme? si Jesús le preguntó él sabía que quizás estaba la intención de ellos de también irse es una pregunta muy dura la que hizo Jesús muy dura y yo les pregunto a ustedes esta noche ¿ustedes también quieren dejar solo a Jesús en el santísimo sacramento del altar? él está aquí expuesto ¿lo quieren dejar solo? ¿cuántos de ustedes van? aunque sea una hora y se postran ante él no tienen que responder pero ¿lo quieren dejar solo? él está esperándolos él está día y noche esperándolos ¿ustedes también quieren dejar solo a Jesús en la misa? en el banquete celestial ¿lo quieren dejar solo al no ir a misa al no comer su cuerpo al no beber su sangre piénsenlo medítenlo esta noche antes de dormir ¿ustedes también quieren dejarme? y no se refería a su persona que lo dejen solo a él Jesús estaba hablando de que él se iba a quedar presente en el pan se estaba refiriendo a no acompañarlo a él en el santísimo y yo estoy seguro que Pedro no entendía lo que estaba pasando no entendía lo que Jesús estaba refiriendo pero Pedro que le dice a quien iremos señor si solo tú tienes palabras de vida eterna quizás Pedro no entendió todo lo que Jesús estaba diciendo pero la noche del jueves santo cuando Jesús tomó el pan y dijo este es mi cuerpo que será entregado por ustedes yo estoy seguro que en ese momento Pedro entendió lo que era comer el cuerpo santo de Jesús se le abrieron en ese momento los ojos y entendió y cuando Jesús tomó el cáliz y dijo este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna derramada por ustedes para el perdón de los pecados yo estoy seguro que Pedro y los otros once entendieron realmente comprendieron que Jesús se iba a quedar en un pedazo de pan y eso nosotros aún no lo entendemos la fuente de toda santidad es la santa eucaristía la fuente de toda salvación que la santa eucaristía se iba a quedar en un pedazo de pan y yo estoy seguro que la iglesia ha subsistido hasta hoy en día por la santa eucaristía ese es un pensamiento mío hay obras buenas hay santos maravillosos la iglesia tiene una historia de santos tremenda pero yo estoy seguro que la iglesia ha subsistido hasta este momento por la santa eucaristía ese es un pensamiento mío cuando yo empecé a profundizar en la vida de dios a estudiar a estudiar a los santos a tomar clases seminarios a leer a escribir dedicaba muchas horas a lo que estaba haciendo porque yo sabía que me tenía que preparar para poder llevar la palabra de dios hasta que un día sabiamente mi director espiritual me dijo gustavo ten cuidado porque muchas de las horas que tú dedicas a estudiar a prepararte no siempre te llevarán a conocer la vida de jesús por más horas que le pongas en cambio jesús eucaristía así me dijo jesús eucaristía siempre te llevará a entender su vida en esta tierra ¿me entienden lo que les digo? si yo no tengo el entendimiento si no tengo la sabiduría de entender por más horas de estudio que tenga no voy a poder entender sin embargo si doblo la rodilla delante de jesús y le pido que me de sabiduría si voy a poder entender su vida en este mundo y a lo largo de estos años de tanto estudiar y prepararme para leer la palabra de Dios de verdad que he comprendido estas palabras que me dijo mi lector espiritual y esa es la diferencia hermanos una vida con Jesús es muy diferente a un matrimonio sin Jesús una enfermedad con Jesús es muy diferente a una enfermedad sin Jesús un problema una prueba que estés pasando sin Jesús es muy diferente a pasar esa enfermedad o ese problema con Jesús y hablo de ese Jesús al cual uno puede comer uno puede sentir en la boca cuando lo tienes uno puede tocar con la lengua cuando lo tienes en la boca y uno puede ver en el momento que lo vas a recibir de ese Jesús estoy hablando el que me día que nunca ha visto a Jesús entonces no cree que él está en la santa eucaristía yo lo veo todos los días cuando me lo van a en la boca yo lo veo a Jesús yo sé que él está ahí ese Jesús es la riqueza más grande ese Jesús es la fuente de la santificación ese Jesús es la capacidad para vencer todos los vicios y los pecados a mí me gusta mucho cuando me postro delante de él y le digo señor yo ya no soy capaz con esto que estoy viviendo he venido aquí para que me des fuerzas para poder seguir adelante tú sabes que te amo pero mi debilidad me arrastra al pecado no puedo sin ti es hermoso las palabras que marta le dice a maría marta su hermana le dice a maría cuando está llorando la muerte de lázaro su hermano no sé si ustedes saben de ese pasaje le dice al oído le dice maría el señor está aquí y te espera jesús está allí y los está esperando a ustedes esté sufriendo lo que esté sufriendo jesús los está esperando a ustedes en donde los espera en el mismo lugar donde lo dejó marta en ese mismo sitio en ese bendito sagrario olvidado por muchos ignorado por otros ahí está el señor solo abandonado como les acabo de decir habían dos personas cómo puede ser posible eso dos personas el que todo lo posee el que todo lo puede el que no lo puede contener ningún cielo se quedó encerrado en un bendito sagrario porque te espera porque los está esperando a ustedes el que quiere escuchar de ti una palabra de amor de aliento se siente solo triste mientras la discoteca los bares las playas están llenas yo no digo que no vayas como seres humanos tenemos también derecho a distraernos verdad pero tienes que priorizar quién es primero él sigue solo y te espera y te espera porque te ama y te espera cada santa misa para que tú lo comas que estás esperando para arreglar tu situación a ti te digo que estás esperando yo sé que me estás escuchando vayan a la santa misa diaria si es que pueden y si no aunque sea vayan los domingos no dejen de ir por flojera por cansancio porque hay un partido de fútbol duele ver a personas que no respetan a Jesús en la santa misa de los niños no digo nada lloran se distraen es normal pero de los adultos y mi esposa es testigo de esto mucha gente está en la plena misa con el celular una vez estábamos en Orlando habíamos viajado para ir a escuchar a Martín Valverde a Orlando y estábamos en la misa y al costado nosotros había una jovencita yo le calculo unos 25 30 años con el teléfono se la pasaba y se la pasaba y se la pasaba en la misa y yo ya estaba incómodo y mi esposa ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? porque ella sabía lo que yo iba a hacer pero yo ya llegué a un momento que no aguanté más me puse al costado de ella como que yo la conociera hola ¿cómo estás? así despacio estamos en plena misa y le dije ¿me puedes hacer un favor? y ella me quedó así mirando no respondió me quedó mirando ¿puedes apagar y guardar el celular? si no vete afuera le dije porque es una falta de respeto de lo que estás haciendo me di media vuelta a mi sitio y mi esposa me quedó mirando no me dijo nada pero al salir de la iglesia me dijo ¿pero qué hiciste? y le dije hice lo que tenía que hacer esa es una falta de respeto el Dios que nos está esperando todos los domingos merece respeto que Dios nos dé la gracia pues hermanos de que podamos ser santos porque ese es el llamado que tenemos ser santos en esta tierra disculpen nuevamente no quiero generar controversia no quiero que nadie se incomode no quiero que nadie deje de venir porque yo dije tal o cual cosa al que le caiga el guante que se lo chante de verdad pero es algo que yo tenía que decir y hay alguien acá que no voy a decir su nombre pero yo le dije para que tú vuelvas a convulgar si estás en unión libre vive como hermano vive como hermanos y confiésate y puedes convulgar claro sepárense cada quien en su cuarto no la toques vence la tentación agua helada para que se te bajen ya y vive como hermanos confiésate y puedes convulgar y cuando yo conversé con el padre que era de esto me dijo que ese consejo que le dio esa persona estaba muy bien si tú vives como hermano como hermanos con esta persona porque tienen responsabilidades tienen hijos perfecto pero vivan como hermanos y puedes convulgar y para terminar cuando vino el doctor Ricardo estuvimos en una cena aquí en la casa de los sacerdotes con los cinco sacerdotes el doctor Ricardo y yo y entre conversa y conversa la sobremesa me estaban preguntando algunas cosas de cómo yo empecé a estar a predicar acá y ta 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 que se yo y este y mi situación cuando vine a este país y que se yo entonces yo les comentaba que me tomó 14 años en regresar a mi país en hacerme arreglar mis papeles pero tuve la opción tuve dos opciones de arreglar mi situación de forma inmediata casándome pagando ¿verdad? con una sobrina y también con unos amigos peruanos él es ciudadano y era residente entonces ellos se iban a separar mi esposa y yo nos separábamos y cada quien se casaba yo con ella y ella con él ¿me entiendes? ¿me entienden? y entonces podíamos solucionar nuestros problemas ¿verdad? pero hasta eso yo ya estaba ya entrando en la vida de Dios ¿no? entonces este yo le hice una promesa a Dios y yo le dije no importa el tiempo que tenga que pasar en regresar a mi país y volver a ver a mi mamá a mi familia y que mi esposa vea a su familia pero yo no voy a recorrer a eso yo voy a casarme por la iglesia porque en ese entonces no estábamos casados por la iglesia pero yo ya tenía eso yo ya sentía esas ganas de convulgar le dije yo voy a casarme por la iglesia voy a arreglar mi situación para poder convulgar y si tú quieres que yo pase acá muchos años de ilegal los pasaré pero pongo mi vida en tus manos me tomó 14 años volver a regresar a mi país pero cuando regresé yo ya era un hombre diferente entendí que el Señor quiso que yo esperara 14 años para cuando regrese a mi país no regrese a juntarme con mis amigos a emborracharme el Señor quiso que yo regrese a mi país cuando yo era un hombre nuevo cuando tenía un corazón nuevo y todo ¿por qué? por empezar a recibir la Eucaristía yo le hice esa promesa me tomó 14 años pero Dios permitió que yo vuelva a convulgar a ti que me estás escuchando tú también puedes hacer lo mismo vive como hermanos es difícil porque la carne llama y tienta es difícil pero vivan como hermanos que es más grande y más importante recibir a Jesús de Eucaristía que simplemente 10 o 15 o 20 minutos de satisfacción a la carne y disculpen una vez más bueno vamos a hacer la oración final les pido que cierran los ojos al que quiera abrir sus manos y pongamos todo el corazón gracias Señor por esta joya de tema que pusiste en mi corazón para esta noche gracias por todo lo que tú has derramado en nuestros corazones esta noche gracias por darnos la gracia de creer que tú estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar gracias por darnos la gracia de amarte con todo nuestro corazón ayúdanos a crecer en amor por ti ayúdanos a amarte cada día más según sea tu voluntad cuál es tu voluntad Señor me lo he preguntado muchas veces cuál es tu voluntad en mi vida cuál es tu voluntad en la vida de mis hermanos que me acompañan esta noche cuál es tu voluntad Señor ayúdanos a orar según tu voluntad según tus planes según tus proyectos yo te alabo yo te bendigo Señor yo te glorifico y yo te ensalzo por tu santa presencia en este momento entre nosotros Espíritu Santo derrama de manera especial sobre nosotros tu gracia tu poder tu fuerza tu gloria ven oh Espíritu de Dios ven con poder ven con gloria ven con fuerza ven y derrámate en nuestras vidas ven para la gloria del Padre y del Hijo ven Espíritu Santo ven pues te necesito ven que mi corazón te necesita ven sobre el corazón de todos mis hermanos que están aquí esta noche que también te necesitan inúndalos abrázalos llénalos de ti Señor llénalos de ti Señor llénalos para la gloria de tu santo y poderoso nombre manifiesta tu gloriosa presencia Espíritu Santo manifiesta tu poderoso poder tu glorioso poder Espíritu Santo ven oh Espíritu ven oh Espíritu de Dios ven en el nombre glorioso de Cristo Jesús hermanos reciban todos el Espíritu Santo reciban la fuerza del Espíritu Santo que está cayendo en este lugar en el nombre de Cristo Jesús esa fuerza que está fluyendo en este lugar reciban hermanos lo que Dios está derramando sobre tu corazón en estos momentos reciban para la gloria del Padre lo que el Espíritu Santo derrama sobre ti en estos momentos ven Dios ven con tu fuerza ven Dios ven con tu poder ven Dios ven con todo tu amor esta noche ahí en silencio yo te voy a pedir que le hables al Señor un momentito háblale no tengas miedo háblale y dile con tus propias palabras que lo amas tan solamente eso con tus palabras dile que lo amas y dile también cuánto lo amas dile que quieres hacer su voluntad díselo no tengas miedo no tengas miedo Señor ayúdame ayúdame a que yo sea capaz de hacer siempre tu voluntad con amor y alegría cualquiera que esta sea para mi Señor cualquiera cualquiera que sea el plan que tú tengas para mi ayúdame a que yo sea capaz de hacer tu santa voluntad con amor y alegría derrama sobre mi tu santa voluntad Jesús ven Dios ven santo Dios ven y derrámate inspíranos en lo que debemos hacer amado Dios alabado y glorificado seas Dios gracias gracias Jesús por la vida de cada persona que está aquí esta noche bendícelos bendice su corazón bendice sus vidas bendice sus familias y ayúdanos Señor a orar según tu voluntad bendito y glorificado seas Señor en este momento yo quiero pedir la preciosísima sangre de Cristo sobre este lugar sobre nuestro corazón sobre nuestra alma sobre nuestra vida espiritual Señor tú sabes cómo está nuestra vida personal nuestra vida espiritual y por eso te pedimos que derrames en este momento tu preciosísima sangre sobre nosotros para que nos podamos acercar más a ti para que seamos capaces de siempre postrarnos ante ti para que seamos capaces de amarte con todo el corazón vamos a cantar todos juntos a la sangre de nuestro Señor Jesús al Dios que me ama al Dios que me salva al Dios que me bendice y en la cruz del Calvario Él murió por mí al Dios al Dios que me ama al Dios que me salva al Dios que me bendice y en la cruz del Calvario su vida dio por mí al Dios al Dios que me ama al Dios que me salva al Dios que me bendice y en la cruz del Calvario Él murió por mí todos juntos la sangre la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario por mi liberación la sangre la sangre de Cristo tiene poder oh si tiene poder la sangre de Cristo tiene poder bendita sangre bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario por mi liberación al Dios al Dios que me ama al Dios que me salva al Dios que me bendice y en la cruz del Calvario Él murió por mí al Dios que me ama al Dios que me salva al Dios que me bendice y en la cruz del Calvario su vida dio por mí la sangre de Cristo la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario por mi liberación la sangre de Cristo la sangre de Cristo tiene poder oh si tiene poder la sangre de Cristo tiene poder bendita sangre bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario por mi liberación en este momento Señor derrama tu preciosísima sangre por los méritos de tus llagas para ser capaces de sacar todo lo que nos impide acercarnos más a ti amado Dios derrama tu preciosísima sangre sobre esta asamblea de oración sobre aquellos que están aquí por primera vez derrama tu preciosísima sangre sobre nuestra vida sobre nuestra alma Dios sobre todos aquellos que tienen impedimentos de acercarse a los sacramentos Señor derrama en especial sobre ellos tu sangre preciosa Señor te pido te pido en el nombre de tu Hijo Jesús Padre Celestial que rompas cadenas liberes ataduras restaures todo lo que nosotros mismos hemos puesto a nuestro alrededor y que nos impiden acercarnos a tus sacramentos gloria y alabanza a ti Dios lávanos con tu sangre preciosa purificanos límpianos para la gloria de Dios y para el poder de tu santo nombre hay bendiciones cayendo aquí esta noche hermanos créanme disfruten disfruten de lo que Dios está poniendo en tu corazón en esta noche vamos a hacer una oración por nuestros enfermos y le voy a pedir a Mingo que nos cante la canción el Señor está pasando por aquí el Señor está pasando por aquí el Señor está pasando junto a ti el Señor está pasando por aquí y el seguro Él te quiere bendecir el Señor está pasando por aquí el Señor está pasando el Señor está pasando junto a ti el Señor está pasando por aquí y el seguro Él te quiere bendecir está pasando está sanando está pasando está pasando está pasando está sanando el Señor está pasando por aquí está pasando está pasando está pasando está sanando el Señor está pasando por aquí Señor Jesús yo quiero orar por todos aquellos que están entubados si ustedes conocen a alguien que está entubado en este momento en silencio preséntaselo al Señor vamos a pedir al Señor por ellos para que el Señor tenga misericordia de manera gloriosa por la salud de todos los que están entubados Jesús queremos pedir en este momento que derrames tu preciosísima sangre sobre ellos tócalo Señor tócalo Señor en esta noche si es tu voluntad Jesús sana sana y levanta a los enfermos que están entubados Señor tú tienes el poder para hacerlo tú puedes levantarlo Señor tú tienes la última palabra Señor nosotros siempre respetaremos tu voluntad pero creemos firmemente que tú lo puedes hacer gloria a ti Jesús alabado 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 sea Señor santo eres poderoso eres Señor mi alma te alaba y mi corazón te adora Señor todo mi ser te ensalza Jesús paseate paseate por las casas donde hay enfermos por los hospitales por los cuartos de emergencia hoy estamos orando no solo por los enfermos que conocemos sino también por todos los que no conocemos alrededor del mundo y necesitan de nuestras oraciones derrama bendiciones Señor sobre todas ellas personas que te necesitan bendito y alabado sea Señor santo 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 eres Señor Señor yo quiero orar por los que tienen cáncer por los que están en tratamiento de quimioterapia te pido Señor en esta noche que derrames tu preciosísima sangre por los méritos de tus santas llagas y ten misericordia de ellos Señor ten misericordia de ellos Señor pon tu mano sanadora en este momento sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús Señor yo quiero orar por personas que tienen muchos dolores en el cuerpo en las rodillas en la espalda Jesús sánalos de manera gloriosa tócalos con todo tu poder Señor y sánalos bendito y alabado sea Señor gloria y alabanza a ti el Señor es bueno hermanos es maravilloso es digno de toda nuestra alabanza sigamos cantándole al Señor que Él está pasando realmente Él está pasando por aquí el Señor está pasando por aquí el Señor está pasando junto a ti el Señor está pasando por aquí y es seguro Él te quiere bendecir el Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y es seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando Está pasando por aquí Está pasando, está sanando El Señor está pasando por aquí Está pasando, está sanando Está pasando, está sanando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí Señor Jesús Gloria, gloria y alabanza a ti Señor Jesús Señor Yo quiero hablar en este momento Por los que sufren de migraña Y fuertes dolores de cabeza Desde hace muchos, muchos, muchos años Señor tú eres el doctor de los doctores Para ti no existe lo imposible Señor Si es tu voluntad Jesús Yo te pido que tengas misericordia Y que lo sanes Para la gloria de tu santo nombre Bendito y alabado sea Señor También quiero orar por nuestros jóvenes Por nuestros hijos Por los jóvenes que ya partieron de casa Y quieren volar con sus propias alas Señor Dale la gracia a nuestros jóvenes De que cuando caigan Regresen inmediatamente a ti Señor Para que no se pierdan En tus manos ponemos a nuestros jóvenes Señor Que son el futuro de nuestra iglesia Y para terminar Quiero orar por todas las personas Que sufren de la presión Y del corazón En especial por mi amada esposa Señor Jesús En este momento te pido Que derrames tu preciosísima sangre Sobre mi esposa Y sobre todas las personas Que sufren de la presión Y del corazón Por el poder de tus santas llagas Señor Recibe la fuerza gloriosa del Señor En estos momentos Recibe un toque especial del Señor Para la gloria de su santo nombre Bendito, bendito y alabado sea Señor Por siempre y para siempre Y cantémosle una vez más al Señor Que Él está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí Y es seguro Y es seguro Él te quiere bendecir Está pasando por aquí Está pasando por aquí Está pasando está sanando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí Amén, 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 amén Amén, amén, amén Y para terminar Pues no podemos irnos Sin hacerle un canto a nuestra madre ¿Verdad? Que ella es Como siempre lo digo Ella es la autora intelectual De este grupo Por ella estamos aquí Así que le pido a Mingo Que nos haga un canto A nuestra Virgen María A nuestra madre Junto a ti María Como niño quiero estar Tómame tus pasos Guíame en tu caminar Quiero que me educes Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Gracias, Madre Gracias, Madre mía Por llevarnos a Jesús Haznos tan humildes Tan sencillos como tú Gracias, Madre mía Por abrir tu corazón Porque nos congregas Y nos das tu amor Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre San Miguel Arcángel Defiéndonos en la lucha Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y acechanza del demonio Que Dios manifieste Sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú Oh príncipe De la milicia celestial Con el poder Que Dios te ha conferido Arroja al infierno Satanás Y a los demás Espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición De las almas Así sea Nos cubrimos Con la sangre de Cristo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias Por haber venido Nos vemos el lunes En el Rosario Los que se conectan por Zoom Gracias por ver el lunes Gracias por ver el lunes